La película 15 años y un día de Gracia Querejeta representará a España la próxima edición de los Oscars y los premios Ariel de México, así lo han decidido los votos de los miembros de la Academia de Cine. La lectura del fallo la hemos podido escuchar en directo en el canal 24 horas y siguiéndola ha estado Ana Romero. Ana, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Sí, estamos aquí precisamente con los protagonistas del día, con Gracia Querejeta, con Gerardo Herrero. Estaban a punto de comenzar la rueda de prensa para todos los medios de comunicación, así que hemos podido raptarles un poquito de tiempo solamente para que nos cuenten cómo se sienten ante esta candidatura. Gracias. Fatal, nos ha sentado fatal. No, pues muy emocionados, ¿no? Encantados, ¿no, Gerardo? Yo estaba en un hotel así de mucho postín con un banquero que he pegado un grito de alegría porque estaba ahí pendiente de la hora, pero no lo esperaba, la verdad es una gran ilusión, es una alegría de dar a la película unas posibilidades inmensas. Lo primero que he hecho ha sido llamar al distribuidor para ver cuándo restrenamos y la posibilidad internacional es muy grande. Ahora va a despertar mucho mayor interés que el que despierta una película que no tiene esto. Eso es lo que tienen los premios, que te cambian un poco el curso y la vida de las películas, ¿no? Es una historia sobre la relación entre un adolescente conflictivo y su abuelo. Está protagonizada por Tito Valverde, por Maribel Verdú y por el chico que debuta en esta película, Aaron Pieper. Cuéntanos, Gracia, ¿qué ha significado esta película para ti dentro de tu trayectoria? Pues yo siempre digo que hay tres películas que son para mí las piezas claves, ¿no?, de lo que he hecho hasta ahora. Y una de ellas es esta, en primer lugar porque es la primera película que dirijo sin Elías Crejeta como productor, sino con Gerardo Herrero, aunque con la quiescencia de Elías Crejeta, que quede bien claro. Y luego también porque es la última, ¿no? Y en las últimas parece que ya es como se te olvida lo que has hecho en las demás y cómo te has volcado en las demás, pues te da la impresión de que estás en la que más te has volcado, ¿no? Es una película que hubo que reducir, es una película pequeña en proporciones y en tiempo, porque dura una hora y media solamente, pero yo creo que es una película importante en lo que cuenta, ¿no? Y creo que eso es lo que se ha valorado. Pues muchas gracias a los dos. Gracias también a los compañeros por dejarles, robarles este tiempo. Sí. Bueno, yo también quería agradecer a Televisión Española, que siempre está detrás del cine español. Sin ella no se habría podido hacer esta película como casi todas las que se hacen en España y es una alegría que quiero compartir con ellos. Gracias. Es una película que cuenta, como decía el productor, con la participación de Televisión Española. Es la que ha resultado escogida para representarnos en esos premios Ariel y en los premios Oscar y se han quedado en el camino tras tres películas a la gran enamorado, Caníbal y la gran familia española.